¿Se ha preguntado usted el porqué de tantos y tantos accidentes de buses de pasajeros en servicio rapidito o ejecutivo que ha cobrado muertes en las carreteras en los últimos meses? La respuesta la encontramos en el incumplimiento de la ley de transporte. Mire, le explico. El artículo 11 establece que el titular de un certificado o permiso de operación en vigencia podrá solicitar a la autoridad correspondiente la modificación para las condiciones básicas para la oferta de servicio superior categoría en su ruta, es decir, buses de 60 pasajeros. Pero en ningún caso podrá obtener modificación para una categoría inferior, o sea, buses rapiditos o ejecutivos que ahora operan como interurbanos. Según el artículo 10 de la ley de transporte en el inciso B, rápido, se diferencia de los regulares por su mayor celeridad, comodidad, menor número de paradas en el viaje por la aplicación de tarifa más elevada. Es decir, que el usuario está pagando mucho más en tarifa por un peor servicio. El otorgamiento irresponsable y desmedido de permisos para cambio de unidad es uno de los factores de muerte en las carreteras. Los motoristas temerarios, en su afán de competencia, se pelean a los pasajeros, ocasionando lamentablemente la pérdida de vidas. Además de transgredir la ley, una y otra vez se eliminó la vigilancia en carreteras de patrullas que regulaban excesos de velocidad y de pasajeros en las unidades de transporte interurbano y de transporte pesado. Incluso, accidentes como el de Choloma a Cortés, que dejó como saldo mortal de dos personas, seguirán ocurriendo en las carreteras del país si no se hace algo por detenerlo. Unidad de investigación, abriendo brecha y noticias, Canal 10.